Desde 2017, la Facultad de Economía y Negocios se encuentra en un proceso de acreditación internacional, EICCB, una de las acreditadoras más importantes a nivel mundial. Constituye una de las tres coronas más importantes dentro del ámbito de las Facultades de Economía y Negocios. Evalúa áreas tales como el desarrollo estratégico de las facultades, el currículum de nuestros programas, la calidad de nuestros investigadores y académicos y también nuestro impacto en la sociedad. El proceso de avance en este año 2022 constituye un paso importante en el logro de esta meta, lograr esta acreditación internacional EICCB. Contamos con el compromiso de todas y todos.